Paulo Schwartz, es básicamente sinónimo de polémica o de conflicto, sinónimo de opinión, también, es verdad, se la jugó y opinó con respecto a Equique y lo declararon persona non grata, pero es que lo vieron, vieron el video, yo lo vi, hagamos una cosa, existe la posibilidad de ver el video y después contextualizar lo que fue, que fue lo que pasó, vamos a ver, que buena idea Carola Juno, a ver, que belleza, que gloria, Dios mío, solo comparable con Praga, con Viena, impresionantemente horrible. Bueno, a partir de... La personalidad de él te encontró feo algo, ¿eh? A partir de este video fue declarado... Las patitas, las patitas. He declarado persona non grata en Equique. Así es, lo que pasa es que, a ver, este video aparece justamente en su Instagram, si ustedes revisan el Instagram de Pablo Charsoa, todavía sigue, hay montones de comentarios en contra, por supuesto, de este video, hay gente que también lo avala, que dice, bueno, él tiene derecho a decir lo que piensa, ¿no es cierto? Es subjetivo, además. Pero todo nace porque él, junto a otro actor, se van a juntar con el alcalde, con Mauricio Soria, ¿no es cierto?, de Equique, justamente para hacer una alianza, para poder entregar un... Un proyecto cultural. Un proyecto cultural de las artes, radioteatro, justamente para poder acercar la cultura a Equique. Y claro, y él, en uno de estos paseos por Equique, se detiene en esa calle, que esa calle se llama Santiago Polanco, se detiene en esa calle... ¿En Polanco? Sí, en Santiago Polanco. Que tampoco es una calle muy bonita, que diga. Bueno, es que es súper subjetivo. Es un punto, porque él elige justo una calle que es fea, pero yo que he estado en Equique muchas veces... Yo también. Es muy bonita, la costa es muy linda. Ya, pero no entiendo. La costa es... Bueno, a ver, pero yo quiero preguntarle a Lucía López porque tiene cara de que... ¿Y qué tiene? Pero no le pregunten porque no entienden. No, me acordé ayer con Bucente y Calama también. Sí, se lo hagan. Lo mal que le pasó. Pero lo que no es que no entiendo todavía. Esto fue antes de la reunión, después de la reunión. O a propósito de esto, ¿qué quiere proponer una actividad cultural? Después de la reunión. Ellos se juntaron. Ya, pero su propósito es cambiar esa zona, por ejemplo, transformar la de un foco. No, no, no. No, no, él se junta con el alcalde para entregar una propuesta cultural. ¿No es cierto? A la gente. Y después a la gente, además, el video. Espérate, se juntan. La gente de la alcaldía sube estas fotografías a Facebook, donde están todos juntos los actores con el alcalde, pero luego de ver este video, inmediatamente se baja toda la información de la alcaldía. Claro. Yo creo que la propuesta está ahí. Ahí está la foto. No sé si la propuesta se habrá caído, pero claramente esta fotografía ya no sigue en el Facebook de la alcaldía. Vamos a decir que se hundió la propuesta. Pero en todo caso, bueno, y Quique se sintió súper ofendido. Con razones que a ver, mira, igual que la gente de Calama. Porque yo lo que vi, yo lo había visto este video, pero lo que yo vi en Twitter es que fue como que arremetió contra las personas de Quique. Sí, a lo de los 20. Nuevamente. O sea, yo hice, no, sí. Como que lo feo de Quique era así, gente. Viendo las críticas que me han llegado y la forma que me han llegado, tengo clarísimo cómo es la gente. Y además mete a otra persona también en banda esta situación. Ahora, bueno, Pablo Schwartz se caracteriza por ser una persona irreverente. Pero eso no es irreverente. Eso es maleducado. Sí, eso no es irreverente. Pero además, ¿cómo vais a pedir pega? Y después ninguno es el lugar. Es que hay una cosa que se llama diplomacia. Y efectivamente, o sea, a mí una ciudad me puede gustar más bonita o menos tal, lo que quieras. Y lo puedes decir en privado. Pero hacer público, una manifestación pública de este tipo... Para ti, ¿cuál es la clava más fea de Chile? Adelante. Manu, púntela. Ya, pero ¿qué vas a decir la otra? ¿La clava más fea de Chile? ¿Más qué? Es que yo no considero que haya... Muy bien. Yo de verdad no he estado en ninguna ciudad fea en Chile. Esa es la respuesta que yo quería escuchar. Es verdad, no miento. Vamos a hablar.